Hey chavales de Youtube, mi nombre es Serpe y aquí voy a probar por primera vez el Fight Goods y bueno, me estoy aquí saltando todo el tutorial, como hacemos muchos, tenemos esa manía pero realmente debería haberlo leído, pero bueno, vamos a probarlo, quiero ver de qué va este juego que tanta gente habla y que está puesto como uno de los mejores, como uno de los mejores juegos de este mes por no decir del año, por lo menos uno de los más descargados, vamos a ver de qué trata me han dicho que es un poco así, como humor amarillo, no sé si algunos lo veían, el humor amarillo con el chino Kureiro, pero algo así me han dicho, esperando a los jugadores, como se atraviesa las puertas y corre hasta la meta, algunas son de verdad y otras son falsas, vale, vale, suena a que nos vamos a estampar contra la pared, ostras, vale, vale, va, bueno, vale, y el que pase, pues gana, ¿no? vale, vamos a intentarlo a ver cómo es, porque no me he fijado ni en cómo se mueve, ostras, hay algunos que están muy tuneados ya, están muy perfeccionados, yo estoy aquí como si nada, yupi, aquí, mira, 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 esta se abre, esta se abre, vale, venga, tira, 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 aquí hay una se abre, alololo, vamos, 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 que locura, ¿no? oh, ostras, me he caído, me he caído, corre hasta la meta, vale, vale, madre mía, aquí está todo lleno, está todo plagado, corre, 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 oh, dejadme pasar, dejadme pasar, dejadme pasar, dejadme, aquí, oh, qué locura, qué locura, no, 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 venga, 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 corre, 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 oh, estaba ahí, me han reventado, quedan 56, vale, ya, ya me han tirado, empiezo bien, estaba a punto, estaba a punto, vale, hasta luego, siguiente ronda es, pero bueno, yo ya no quiero ver más rondas y no voy a jugar, quiero hacerla bien la primera, hostia, pues sí que hay juegos, ¿no?, diferentes, o por lo menos es lo que parece, hostia, el de las bolas ese me tiene que volar a mí, el de las bolas ese me tiene que volar a mí, muévete entre los anillos y otros, sí, pero si yo no estoy, no estoy, no estoy, no está bien, lo que me recuerda al sonido de la música de fondo es Mario Kart, ¿eh?, estás viendo tal, bueno, si no quiero verlos, cómo me quito yo, ah, vale, cero de tal, bien, y aún así me han dado recompensas, bueno, vamos a volverlo a intentar, luego ya miraré cómo personalizarlo, el muñeco y demás, pero bueno, lo que quiero es ver qué tipo de jueguecitos tiene, lo veo muy, muy, muy divertido para jugar con amigos, ¿eh?, lo veo muy divertido, estaría muy bien, con todos los suscriptores, ¿eh?, ver jugar 60, sí, bueno, tengo alguno más de 60 que podríamos jugar, vale, ah, mira, este es otro, sortea los obstáculos y corre hasta la meta, vale, lo gracioso es que no mira el puñetero tutorial y solo le doy a la X que saltar, no sé si corre con otro botón, vale, parece que hay algunos obstáculos, ostras, ahí para caerse, ejercicio, estación ejercicio, vamos, no, 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 lo sabía que me iban a tirar, es que lo sabía, dejarme, 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 uy, uy, corre, 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 oh, madre mía, madre mía, vale, ven, jajaja, no, no, por aquí, venga, vamos, que le pillo el rollo, no, dejarme pasar, ostras, vale, que se puede abrir la puerta, bien, 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 corre, 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 oh, que me envía para atrás, ostras, que putada, corre, 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 bien, vamos, por aquí, por aquí, por aquí, no, por aquí, corre, salta, salta, si saltas creo que es peor en este caso, no, jolín, sí, vale, veo que tengo que mirar mejor el tutorial, pero aún así quiero jugar una última, va, una última con vosotros y os prometo que la siguiente vez jugaré mucho mejor, vamos a jugar, por lo que veo, eso de 60 personas se llena bastante rápido, o sea, que hay mucha gente que está jugando y eso es muy bueno, pero en serio, me recuerda mucho a los típicos juegos que tengo en la Switch y la Nintendo Wii, buscando más jugadores, venga, que ya queda poco, solo quedan tres y a ver qué mapa tenemos hoy, ah, es el mismo de antes, vale, pero bueno, vamos a intentar hacerlo mejor, vale, seguro que vosotros conocéis algunos truquillos, me lo podéis decir, si hay que ir por un lado, hay que ir por otro, ay, me queda tan poco para llegar a la meta, tengo que estar más atento al tema ese de que te vayan empujando de un lado para otro, salta, vamos, vamos, no, sabía que me iban a tirar, sabía que me iban a tirar, no, salta, venga, vamos, vamos a empujar todos, vamos a empujar todos hacia aquí, vamos a empujar todos hacia aquí, bien, bien, muy bien, mira el trofeo y todo que me han dado, no, no, por aquí, corre, 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 bien, uy, se ha trabado ahí, uff, me han dado, no, 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 sigue, 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 venga, ya, ya, ya está, 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 wow. Vale, ahora lo que hay que intentar es no saltar, bien, bien, sabía que lo conseguiría, y bien, veis, yo sabía que esta vez sí, esta vez sí, ahora hay que esperar a los demás, ya quedan poquito, ya quedan poquito, uff, mira ahí hay algunos que se han quedado en la línea, en la línea. Bien, 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 pero aún me veo un poco muñeco raro, viendo que los demás están todos ahí como si fueran unos lobos, unas gallinas, y la siguiente ronda. Hostia, el de fútbol ese me va a recordar un poco al Rocket League, ¿cómo se juega? El primer equipo que quede completamente gafado quedará eliminado, cuando te pillen coge a alguien del equipo contrario para gafarlo, esto yo no lo entiendo, pero vale, ahora lo probaré, como es para gafarlo, tenemos ahí uno, ¿y ahora soy de otro color? Ah, pues vale, bien, pero no, se que hay que hacer. Hola, es que no sé muy bien lo que hay que hacer. Pone 13, 15, os juro que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Se supone que yo estoy gafado ahora y tengo que buscar a alguien del equipo azul para gafarlo. Vale, pues vamos a buscar a alguien del equipo azul. Mira, ahí hay uno, ahí hay uno. Ah, me había parecido que venía uno. Hostia, uno, uno. Oh, no sé ni a qué ha pasado aquí. No sé qué ha pasado aquí, pero bueno, me están dando un montón de trofeos de play. Y no sé por qué. Vale, todos los azules a la calle, ¿no? Pues hemos ganado por uno, ¿eh? No sé ni de qué trata, pero hemos ganado por uno, que es lo importante. La siguiente ronda es... ¿Ves? El de fútbol. El de fútbol me hace gracia. Vale, ¿cómo se juega? Salta sobre la viga giratoria y no te caigas en el fango. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Claro, sí que se nota, ¿eh? Que ya vamos quedando menos, ¿eh? Hostia, pero pasa este grande y luego pasa el pequeño, supongo, ¿no? Vale. Vale, vamos. Bien. ¿Y si vas a favor? No, de momento, si vas a favor. Bueno, te pueden empujar los otros que hay. ¡Jole! Hostia, que hay un momento que se une. Hay un momento que se une. ¡Wow! Hay un momento que el verde se une al morado. Vale. ¡Ole! Este sí que lo veía en un moro amarillo. Ahí estamos, ahí estamos. Hostia, pues de no clasificarme en la primera ronda dos veces... Ah, ya estaba en algunas rondas, ¿eh? Me faltaba el calentamiento. Era el calentamiento lo que me faltaba. Vale, a ver cuál es la siguiente, venga. Hostia, se caerán los trozos de suelo cuando los pises. No dejes de moverte y sobrevive más tiempo para ganar. Este ya me... Lo veo más complicado. Este lo veo más complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo, va. Oh, hola, me he caído un montón de pisos hacia abajo. Bueno, pues voy a intentar aprovechar que estoy solo aquí. Intento aprovechar todo el tiempo que pueda en este trocito. ¡No! ¡Cabrón! Vale, vale, venga, vamos. Hola. ¡Oops! Vale, no sé si podré saltar, sí. Bien. ¡No! Es que me joden ellos. Eliminado uno de once. Bueno, voy a intentar ir por aquí. A ver si hay alguno más que se elimina. Tres, venga. Vamos. No sé cuántos pasan. Quita, cabrón. ¡No, no, 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 no! ¡Qué trampa me han hecho los dos! ¡Qué trampa me han hecho! ¡Ah! Que había que eliminar a once, ¿no? Entonces se quedaban los diez siguientes. ¿Quién queda? O sea, ya aún les queda un piso abajo, ¿sabes? Están todos en el dorado y en algunos en el azul. ¡Ah, qué lástima! Bueno, pues dentro de lo que cabe tampoco he acabado tan mal. Era la última ronda, podía haber ganado. Me he quedado creo que el tercero o algo así. ¿No? Si me han eliminado el... Me han eliminado el nueve de once. Más o menos, más o menos. Bien, bien, bien. Bueno, pues esta es mi primera aventura en Filegoods. Not Gates, como queríamos decirlo, porque no tengo ni papa de inglés. Y nada, espero veros en un próximo vídeo, ya sabéis. Darle a like, suscribiros, activar la campanita. Y espero veros en el próximo vídeo. Adiós, hasta luego.